Israel afirmó haber frustrado un ataque a gran escala de Hezbollah el domingo. El grupo libanés aseguró, sin embargo, que disparó con éxito cientos de drones y cohetes contra posiciones israelíes. El jefe del movimiento islamista libanés anunció que el ataque lanzado por su grupo tenía como principal objetivo una base de inteligencia militar israelí cercana a Tel Aviv. Esta base se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros de la frontera libanesa. Está en las profundidades y a solo 1.500 metros de los límites de la ciudad de Tel Aviv. Sin embargo, el ejército de Israel aseguró que su base de Glilot, contra la que apuntó Hezbollah, no fue alcanzada. Lo que ha ocurrido hoy no es la última palabra. Hezbollah intentó esta madrugada atacar al Estado de Israel con cohetes y aviones no tripulados. Hemos ordenado al ejército israelí que lleve a cabo un potente ataque preventivo para eliminar la amenaza. La Fuerza Aérea Israelí respondió al ataque de Hezbollah con lanzacohetes dirigidos. Las autoridades libanesas informaron de tres muertos por los bombardeos israelíes. El movimiento islamista palestino Hamas celebró la respuesta de Hezbollah y consideró que era una bofetada al gobierno israelí. Los rebeldes hutíes de Yemen también aplaudieron el ataque. Hezbollah, armado y financiado por Irán, había amenazado de tomar represalias tras la muerte de uno de sus jefes militares en un ataque israelí en la periferia sur de Beirut y de un exdirigente de Hamas en Teherán, atribuido a Israel, aunque este no lo reconoció. La comunidad internacional lleva semanas expresando su temor a una escalada militar regional entre Irán y sus aliados contra Israel, a raíz de la guerra de Gaza, donde tras diez meses sigue sin lograrse un alto el fuego pese a las negociaciones con Hamas. Gracias por ver el video.